Y bueno amigos, aquí estamos, aquí estamos, yo soy el gendelmo, creo que era una pequeña transición ya que no me, no salude ni nada, creo que vio mi transición y es que se me había apagado la computadora, mira, ahí me veo yo, ahí me veo yo, bueno, sí, vamos a seguir, solo que nosotros, ya que me cacharon, sí, me cacharon, sí, como lo vi, así que me tuve que ir a otra parte, ahí estoy, vale, voy a hacer mi mapa, ustedes vean, pero no no, 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 y bueno, amigos, ya regresamos con una pequeña interrupción, pero ya, ya, ya. Vamos a seguir con lo que estamos, así que vamos a empezar, pues, ¿qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una broma, no, 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 no. Y bueno, eso es todo El chico descubrió que era hombre No sé cómo, ni estas falsas En el próximo capítulo verán Alfredo, Ronaldo, ya que hoy Está muy ocupado haciendo sus tareas Y no sé, y bueno, espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle like Y hasta la siguiente, adiós